Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora, que tu asojo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que tu asojo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Para saber una locura, morena, rey a mi lado, ninguém va a ficar perado Quero perderse el curo, para saber que al bailar descontrola ii a mi lado, ninguém va a ficar perado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro, hoy, 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 se llama Moreno, Loira, venga a danzar, futuro, hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro, No, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado, quiero ver, este es futuro, balanza, que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado, Hoy, 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 Danza Cuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Cuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Cuduro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Cuduro.